Hola chicos, hoy venimos con el especial que les prometí de las granadas Ya mi hermano en pentefrosito no las rompió, ahí está Ya vamos a explotar, bueno vamos a tronarlas y ya vamos a empezar Bueno vamos a ponerlas en el piso para que vean los colores Si, es rojo, amarillo Miren es rojo, bueno es como una especie tipo rosado, un amarillo, un azul y un morado Vamos a empezar por el rosado y ahí están las demás, bueno vamos a empezar Les voy a explicar las instrucciones, miren es tan simple, o sea tienes que aplanarla, lanzarla y explota En pocas palabras un cacabum Vamos a hacerlo A ver No, la hice bien mal, bueno vamos con la morada, a ver grábame No sé que le haya pasado pero oiren se quedó nomás inflada A ver félense Me espantó Van con retraso esas cosas Ajas Ajas, sumercha La última A ver te agravo Ahí está mi hermano Con zoom de la cámara Vamos a con la otra Ahí están bien apretadas A ver, transición Transición Seguimos chicos Miren, ahí están las que explotamos Miren Estas Miren Ahí está por adentro Aquí está la azul Igual Y esta fue la que intenté tronar con el pie pero no me salió Que se abrió Y queda la última Vamos a seguir y vamos ahora sí a hacer esto A ver, no puedo decir A ver, me va a grabar mi hermano ahorita para hacerlo con los dos manos Ojos Ojos ¿Esta no se rompió? No, porque la cagué Miren Ahí están las cuatro que explotamos Ajá ¿Qué tal acabó mi hermana? Vamos a hacerle zoom La rosa La naranja o amarillo La azul Y la morada Vamos a ir a desecharnos de ellos Al pozo Vamos a seguir a mi hermano Y tira las otras Tira esas dos Ahí están Mirenlos Y aquí se acaba Aquí se acaba este pequeño video Espero les haya gustado Que el 31 esperen Cohetes Y adiós chicos ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos!